Ser, o por lo menos parecer, parecer blanco y parecer pituco, creo que termina siendo tan grave, entre comillas, como ser negro, ¿no? Y ser exitoso. ¿Alguna gente de tu blog, o no sabe, o no nos diga mucho, que aparte también, aparte de ser zinc, comenzaste como periodista deportiva? Sí, sí, poca gente creo que ha identificado esa doble aparición mediática en el diario, ¿no? Hay mucha gente que ni siquiera sabía que yo escribía poesía, ¿no? Y claro, tampoco es que me interese que todo el mundo esté al tanto de las cosas que hago, pero me gusta manejar distintas voces. ¿Tú escribiste una columna el 2 de marzo que se titula Liquidemos al Bombardero? Sí, sobre Pizarro. ¿Por qué escribir una columna, no sé si a favor, digamos, pero es como una cierta defensa en un tiempo donde la moda periodística es liquidar justamente al Bombardero? En realidad no fue una columna necesariamente a favor de Pizarro, sino fue más bien un texto en el que yo buscaba que la gente reflexionara sobre algo, ¿no? Que a veces ocurre que las antipatías superan las necesidades del análisis. En el caso de Pizarro mi sensación original es que, o era que se le estaba tratando con cierta injusticia, ¿no? No porque se investigara el caso en el que aparentemente está metido, que es el de una presunta sociedad ilegal con su representante, sino porque él es sobre todas las cosas un deportista y me pareció que en esa semana no se aplaudió tanto una cosa que en realidad es como un hito, ¿no? Y entonces cuando llegué a hacerle dos goles al Milan y confirmar que es el futbolista peruano internacionalmente más importante, como que había quedado en un segundo plano, ¿no? Entonces en una semana cargada, además de otras noticias como las de Todia Iosa, que también mereció críticas de lo más mezquinas, ¿no? En algunos, en algunos rincones virtuales y lo de Tina Malpartía, ¿no? y esta historia de los laureles se me ocurrió que lo de Pizarro también podía insertarse un poco en esa secuencia tipo Blancón que a todo el mundo le cae mal a mí me cae muy mal porque cuando viene a jugar por la selección parece que se viene a cuidar las piernas el que está pensando más en Alemania y me cae mal pero eso no puede hacer que yo niegue que es el delantero perono internacionalmente más importante probablemente todos los tiempos en el Perú ser o por lo menos parecer ser Blancón y parecer pituco creo que termina siendo tan grave entre comillas como ser negro y ser exitoso o sea estar en las antípodas raciales te pone en el lugar del que merece un apanado social yo estoy convencido de algo que cuando los resultados deportivos no se dan y cuando hay una permanente infelicidad colectiva en este caso respecto al fútbol ya los puntos de fuga empiezan a ser otros entonces como que ahí empiezan a aparecer otros temas que seguramente en una coyuntura exitosa ni siquiera nos importarían si Manco se casó o no se casó con la BD que estuvo con los de RBD como que todo termina siendo una cosa ya demasiado chismográfica o el Puba que sale diciendo que es el hombre más feliz porque sus hijas lo quieren cuando es evidente que el tipo está destrozado pero tú así como periodista deportivo tú no crees que el establishment ahora como que las portadas deportivas es es parándula más fútbol o sea eso es lo que tiene que vender hace 10 años en una redacción deportiva ver Magali era era como una humorada lo podías ver o no y era más porque te interesaba a ti más que le podría interesar el producto para el que trabajabas pero hoy ver Magali es una necesidad para cualquier periodista deportivo entonces ya desde hace rato el parentesco entre la farándula y el deporte es innegable y todos los periodistas deberían estar atentos a eso yo no digo que no se cubra el tema son las proporciones cuánto se magnifica cuánto se dimensiona el asunto porque a lo largo son historias que al cabo de unos meses terminan quedando en en nada conformando un anecdotario que que no sé qué tanto nos enriquezca pero lo de Pizarro sin que fuera cierto lo de Pizarro parece muy grave eso si no sería un anecdotario para nada para nada y si se llega a probar el delito entiendo que él podría ser incluso sancionado con el impedimento de no entrar a un estadio de fútbol nunca más pero incluso si se le encontrara el culpable creo que no por eso se le podría desmerezar deportivamente mira Pizarro de hecho es un ambicioso es un tipo que evidentemente se ha preocupado por lograr un éxito pecuniario desde muy joven y eso a alguna gente le puede parecer bien a otra mal pero pero es un hecho es una cosa fáctica porque digamos cuando tú trabajabas hace 10 años ¿en DT? hasta hace 4 años más o menos pero cuando pensaste como que esas cosas se sabían pero no se hacían públicas o sea se sabía se empezaban a hacer públicas pero hechas públicas o no siempre terminaban compartidas en o en rumores cuya vía acababa pronto o en aparentes escándalos que a la larga no tenían grandes responsables ¿en tu columna es como una chiquita para tus colegas diciendo algo así como que ocúpense del deporte y dejen la parándula para o un lado de investigación para para otro tipo de secciones en el diario? bueno lo que pasa es que tampoco no puedo divorciarme de los periodistas deportivos porque el hecho de ya publicar una columna ahí de alguna manera me vincula a ellos ¿no? pero pero sí a veces siento que hay un un escarceo en en estas cosas morbosas que de pronto las entiendo más en en los periódicos tabloides que tienen que vender como sea ¿no? y que evidentemente hacen un periodismo amarillo sensacionalista lleno de lleno de grandilocuencias y lo espero menos de la prensa seria que si bien no puede dejar de atender toda esta chismografía si puede de pronto editorializar con no sé con más elegancia incluso ¿no? para para referirse a estos casos estos casos mea vulgar y extraordinario por ejemplo se dijo algo así como que Pizarro justo junto con Carlos Delgado con la época de Autori armaban los equipos y suena muy probable ¿no? y suena digamos si es que pensamos que Carlos Delgado estaba casi empoderado de la mayoría de jugadores que en ese momento alternaban en la selección y siendo Pablo Autori una persona afín a Delgado yo no encuentro nada raro que eso haya ocurrido ¿no? que armaban los equipos ahora eso periodísticamente si sería un escándalo seguro sin duda es deportivo total sin duda y estaría bien que se denuncie y que se hagan los destapes correspondientes Pizarro podría ser un bloque algo así como busco país que me quiera no estaría mal podría ser un buen nombre porque yo creo que a él va a ser muy difícil que acá lo quieran ¿no? pero ¿a dónde lo quisimos? al inicio ¿no? cuando parecía ser el mundo se volvió un chaval breve exacto hasta cuando igual Bayern creo ¿no? bueno el Chelsea acá hay en peso a todos igual yo creo que acá él tiene un montón de seguidores y gente que lo reconoce pero digamos que toda la gente pero la mayoría no lo existe por eso a ver fútbol alemán por él básicamente no me acuerdo Chibolo se había alucinado jugando pensando que quería ser de Bayern o que quería ser que era como que Real Madrid Barcelona pero lo que pasa es que él de alguna manera encarna al 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 profesional que a muchos nos gustaría ser el tipo que acá logra tempranamente cosas que que viaja y bueno no solamente se pesa sino que se posiciona como como un profesional talentoso importante pero claro está toda esta otra dimensión de lo que él significa para el Perú de las probables jugadas sucias en las que anda metido entonces no termina de completar un personaje digno de ser llamado ídolo es un como un dos caras un ídolo a medias que siempre está construyéndose y derrumbándose y en ese intento creo que nunca va a terminar de ser el ídolo que alguna vez pensamos que iba a ser y es que para mí tanto él como Farfán como Casite son imprescindibles el Perú futbolísticamente no está como para ponerse en posiciones morales de se portaron mal se portaron bien nos ponemos un poco afrancesados y suizos cuando ocurren estas cosas que en el fondo siempre han ocurrido solo que ante la ausencia de resultados nos ponemos a fiscalizarlas más gracias